Sebastián Caicedo habló de la diferencia irreparable que lo llevó a Toma Camino separados con Carmen Villalobos. Sebastián Caicedo, actor colombiano, ha acaparado la atención de los medios en el último tiempo a causa de su divorcio de Carmen Villalobos. El actor es conocido por participar en diversas telenovelas como Nadie es eterno en el mundo y por su participación en Niños ricos pobres padres. Fue en los sets de grabación donde el actor conoció a su actual ex esposa Carmen Villalobos. Sebastián Caicedo tuvo su debut en la televisión en el año 2000 al participar en la telecomedia Se Armó la Gorda. Al año siguiente también fue parte de Solterita y a la Orden. En actuaciones más recientes, Sebastián Caicedo trabajó en El Señor de los Cielos y formó parte del elenco de la serie Anónima. Además entre 2016 a 2017 el que fuera pareja de Carmen Villalobos, trabajó en la serie de Telemundo, El Chema, interpretando al mismo personaje que en El Señor de los Cielos. Carmen Villalobos, actriz y modelo colombiana, trabajó junto a su expareja en El Señor de los Cielos, serie por la cual recibió tres nominaciones en los premios Tu Mundo. En 2019, ambos actores contrajeron matrimonio aunque en julio de este año anunciaron su divorcio. Es así que por primera vez el actor ha decidido pronunciarse al respecto. Todo se debe a Sebastián Caicedo ofreció una reciente entrevista para la revista People en Español, donde mencionó su divorcio. El actor aseguró sentirse arrepentido de no haber tenido hijos con Carmen Villalobos pues ese era su deseo, aunque no el de la actriz. Ahora asegura sentirse listo para tener una familia, a pesar de que no tienen pareja. Soy un hombre enamorado de la vida. De pronto me veo en una relación, no sé si con hijos por qué no, hay que estar abierto a una paternidad, reveló el actor. ¡Adiós! ¡Adiós!